¡Hambre y sed padezco! Siempre me he negado a satisfacerlas en los turbadores gozos de ciudades, flores de pecado. Esta hambre de amores y esta sed de ensueño, que se satisfagan en el ignorado grupo de muchachas de un lugar pequeño. Vasos de devoción, arcas piadosas en que el amor jamás se contamina, jarras cuyas paredes olorosas dan al agua frescura campesina. Todo eso sois, muchachas cortijeras, amigas del buen sol que os engalana, que adivináis las cosas venideras, cual hacerlo pudiese una gitana. Amo vuestros hechizos provincianos, muchachas de los pueblos, y mi vida gusta beber del agua contenida en el hueco que forman vuestras manos. Pláceme en los convites campesinos, cuando la sombra juega en los manteles, veros dar la locura de los vinos, pan de alegría y ramos de claveles. En el encanto de la humilde calle sois a un tiempo asomadas a la reja el son de esquilas, la alternada queja de las palomas y el olor del valle. Buenas mozas, no abrigo más empeños que oír vuestras canciones vespertinas, llegando a confundirme en las esquinas entre el grupo de novios lugareños. Mi hambre de amores y mi sed de ensueño, que se satisfagan en el ignorado grupo de doncellas de un lugar pequeño.